A ver, vamos a conversar hoy con un analista internacional de muy alto nivel en este país. Él es columnista de un diario muy prestigiado, el diario El Economista, que yo leo muchísimo. La verdad es que ahí todos los días aprendo los temas económicos, financieros, de los cuales hablamos aquí. Infausto Pretalin es una de las plumas que destaca en este diario. Vamos a hablar de Estados Unidos en Norteamérica, una relación bilateral importante, económica y cultural. Migratoria, comercial, histórica, en fin, es un vínculo ahí ineludible. Y lo que va a ocurrir el primer martes del mes de noviembre, pues es fundamental para la economía mexicana también. La elección de presidente o presidenta en ese país. Ya están decididas las fórmulas republicanas y demócratas. Y bueno, pues con Fausto vamos a revisar cómo van las cosas. ¿Cómo estás querido Fausto? Buenas noches. Hola, ¿qué tal Héctor? ¿Cómo estás? Gracias por tus palabras, muy amable. Es tu casa, Fausto, en el Bajío Mexicano. Acá sabes que te leemos con mucho cariño y respeto. Oye, Fausto, pues ¿cómo ves el tema? Kamala Harris por un lado, Donald Trump por el otro, sus fórmulas a la vicepresidencia, también perfiles muy antagónicos, muy opuestos a ambas fórmulas. ¿Cómo las ves, Fausto? Bueno, pues empieza un capítulo, ¿no? Es decir, hace dos semanas se inició un capítulo distinto, diferente y nuevo, innovador yo diría en esta campaña electoral, con el nacimiento de la candidatura de Kamala Harris después de que el presidente Biden desistiera en ir hacia esta contienda electoral, rumbo hacia la Casa Blanca. y tan es innovadora o tan ha sido tan exitosa que, digamos, que tal pareciera que ya pasó mucho tiempo de un suceso lamentable, el atentado en contra de Donald Trump, que estuvo a una oreja de costar en la vida y que en este momento, bueno, pues hubiera sido, en su momento, un drama nacional allá en Estados Unidos políticamente hablando, pero hoy, pues prácticamente le ha ido revirtiendo paulatinamente las encuestas, ¿no? La intención de voto Kamala Harris sobre el expresidente Donald Trump y bueno, lo que mencionas de sus parejas, sus compañeros de fórmula de los respectivos candidatos pues se habla de que en las campañas se mencionan mucho a los vicepresidentes, a los candidatos Vance por el lado de los republicanos, Waze por el lado de Kamala, pero en realidad pues lo que buscan es atraer al máximo, ¿no? Extender la cobija de la mercadotecnia electoral para cubrir el máximo de los estados, para cumplir con algunos perfiles que exigen algunos estados particularmente estos estados que van a definir, ¿no? Las elecciones que siempre sucede prácticamente allá en Estados Unidos, que son pocos estados los que definen las elecciones presidenciales por las características de la votación y bueno, pues yo insisto, creo que la gran fórmula de Kamala Harris es la sonrisa y Estados Unidos en positivo mientras que el rostro de Donald Trump es enojado y es Estados Unidos en negativo, ¿no? El pesimismo que rodea hacia Donald Trump y el optimismo que está rodeando la campaña de Kamala Harris Oye, a ver, ¿cómo son en Estados Unidos los votantes? Aunque sé que las votaciones son diferentes a las mexicanas pero luego yo siempre pienso, y yo insistí mucho, querido Fausto, ahora en el tema del 2 de junio que lleváramos mucho razonamiento a la urna, porque bueno, luego los politólogos me dicen que votamos más con la emoción, con el estómago, con el corazón, que con la razón ¿Cómo es allá? ¿Cómo va a influir este positivismo del que hablas con ese perfil alegre, contento, de Charmy que ha mostrado la candidata demócrata contra este rostro duro, inquisidor, hasta agresivo inclusive, ¿no? Este del presidente Donald Trump, que al final, bueno, es su personalidad, también él juega un personaje pero él es su personalidad, pues, ¿esto cómo incide en la forma en la que se vota allá, no? En la parte emocional, porque luego ves los mítines y los encuentros también muy emotivos pero al final el voto, la metodología, la mecánica de voto es diferente en Estados Unidos A ver, el... sí, no es un voto popular, es decir, no es un voto donde el voto de San Francisco vale lo mismo que el voto de Pensilvania o el voto de Nueva York vale lo mismo que el voto de Arizona, no A diferencia de las elecciones en México, que es una persona a un voto allá está ponderado en función del tamaño poblacional que tiene cada uno de los estados Es decir, los estados más pequeños están sobredimensionados electoralmente para de alguna manera, pues, darles atención a estos estados mientras que los más poblados como California o el estado de Nueva York que son, pues, masivamente poblados tienen menos participación en el voto electoral Eso que significa que, por poner un ejemplo, porque ahorita no tengo los datos en la mano digamos que California le da 50 votos al que ganan las elecciones presidenciales 50 votos electorales y Pensilvania, que tendrá menos tamaño poblacional quizás le entregue 30 votos poblacionales Es decir, no necesariamente es una distribución equitativa pero sí tratan de auxiliar o de ayudar o de sobre representar a los estados más pequeños y estos estados más pequeños son los conservadores Curiosamente, son los de Medio Oeste que siempre o casi siempre votan por los republicanos Si nosotros recordamos en las elecciones 2016, cuando gana Donald Trump Hillary Clinton me parece que tuvo 3 millones de votos más votos populares, pero no electorales Es decir, Donald Trump ganó 6, 7 estados clave pequeños del Medio Oeste que ahí permeó muy bien su mensaje de odio de hartazgo en contra de la globalización en contra de la élite política en contra de los medios de comunicación convencionales o de los periódicos importantes como el Your Times o el Washington Post Entonces, pues, teniendo esto la idea de los demócratas ha sido a lo largo de los años tratar de cambiar la forma de votación para que sea más equitativa y no los castiguen a ellos pero lógicamente siempre tienen en frente a los republicanos que dicen no, 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 esto se queda así obviamente porque les conviene más a ellos Oye, Fausto, es la voz de Fausto Pretelin analista internacional escribe para El Economista y con mucha frecuencia lo cual agradezco infinitamente habla con nuestra audiencia de Así las Cosas en el Bajío por W Radio desde esta zona del país Una es fiscal persecutora del delito que aplica la ley, ¿no? que eso siempre es un perfil y más en un país que se dice ser un país de leyes como Estados Unidos el otro pues ha sido hasta nominado culpable ¿no? por delitos que no lo dejan fuera de la contienda pero que al final un jurado lo ha encontrado culpable de delitos ¿esta configuración, esta historia también puede influir a la hora del voto, Fausto? ¿o en realidad no tiene mucho impacto? Mira, racionalmente hablando tendría o debería tener un impacto muy claro en donde ya daríamos por si fuera la sociedad y no solamente particularmente en el caso de Estados Unidos sino en términos generales a nivel mundial si la sociedad fuera racional a la hora de votar yo apostaría a que ganara ganaría Kamala Harris ¿no? es decir nadie podría votar por un personaje declarado culpable ¿no? de un delito investigado en otros un personaje que miente ¿no? sistemáticamente ha sido impresionante en las últimas semanas y en los últimos días como la capacidad para mentir ya no inventar sino para mentir no tiene límites ¿no? es decir aquí abro este paréntesis para decir que la semana pasada Donald Trump dijo textualmente no había nadie ¿no? en un meeting de Kamala Harris al aterrizar un avión y trasladarse a un lugar donde había trece mil personas trece mil personas entonces no sé qué es el significado de nadie para Donald Trump pero bueno llama mucho la atención ese tema pero cierro el paréntesis y continuando con tu pregunta el término emocional siempre es el que termina por representar una especie de resorte y motivar a la gente a salir a votar ¿no? a votar enojado en el caso de aquellos que van a votar a favor de Donald Trump y con cierto optimismo aquellos que van a votar por Kamala Harris esa sería yo creo que la diferencia Oye una última idea estimado Fausto bueno seguiremos hablando si me lo permite desde aquí entonces pero por hoy una última idea ¿conviene a México más un perfil que otro? Entiendo que México al final tendrá que hablar y negociar y sentarse con quien sea eso lo tengo lo tengo claro pero luego a veces uno se va con la finta de que el perfil demócrata es más afín aunque también hay que recordar que la época de Barack Obama si me equivoco me corriges pues fue también la época de mayor nivel de deportaciones ¿no? uno pensaba que cuando llegó Barack Obama las cosas podían cambiar para millones de mexicanas y mexicanos ilegales no fue así bueno con Trump nos queda claro por lo menos con él ha sido claro que dijo que la segunda parte del muro que no alcanzó a construir la va a construir pero de alguna forma con algún perfil sería nos saldría más barato a nosotros o va a ser igual yo diría que la ecuación ha cambiado las variables de esta ecuación es decir antes era demócratas republicanos ahora es democracias contra demócratas contra autócratas ¿no? es decir yo creo que es mucho más predecible y mucho mejor votar por un partido institucional que apueste por una relación bilateral institucionalizada a ir sobre un candidato que es pragmático y que de alguna manera pues es impredecible ¿no? que el día de mañana puede cambiar de opinión respecto a lo que decidió el día de hoy y ya lo vivimos ¿no? es decir sí aprobó el tema del T-MEC pero después quiso o amenazó con el tema de imponer aranceles ¿no? a México en caso de que no que no pusiera un grupo de policías o de la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala entonces creo que sí es mucho mejor en este caso la demócrata Kamala Harris que este personaje pues peligroso para México y para el mundo como es Donald Trump ¿no? bueno pues ahí va avanzando la los días acercándose el primer martes de noviembre que será un día importante para ese país y también para el nuestro sin duda y si me lo permites pues faltan todavía algunas semanas estimado Fausto seguimos hablando del tema con gusto Héctor te mando un saludo y buenas noches a todo el auditorio gracias abrazo grande buenas noches Fausto Pretelin en la lista internacional